¿Qué cosa supuestamente divertida nunca volverás a hacer? Piscinas de olas. Cuando tenía unos 10 años estaba en una piscina de olas que estaba dividida con nadadores en el extremo poco profundo y tubos internos en el extremo profundo. Me empujaron hacia el extremo profundo, y terminé atrapado en la sección de los tubos internos. Estaba bajo el agua y todo lo que podía ver por encima de mí eran tubos internos apretados sin un espacio de luz. Me abrí paso y trepé, jadeando por aire en un tubo doble con un par de adolescentes que me gritaron que tomara mi propio tubo y me empujaron de vuelta al agua. Recuerdo claramente haber pensado que iba a morir. Afortunadamente, un par de adultos me vieron, y me sacaron del agua y me llevaron de regreso a mis padres que estaban en modo de pánico. Oh, era peligroso. Creo que los parques acuáticos apestan. Además, sin mencionar que algunas personas orinan en ellas, por supuesto, pero la gente rara vez piensa en la miríada de afecciones de la piel, y a gas abiertas y suciedad que las personas tienen cuando entran. No entraré en piscinas públicas y parques acuáticos porque solo pienso en toda la mierda que flota en el agua. Exploración de cuevas. Fascinante, pero demasiado peligroso. En un lugar donde sería muy difícil rescatarlos y resultara gravemente herido. Una vez leí un artículo sobre un desafortunado individuo que se zambulló en una cueva, y terminó atrapado boca abajo en una formación en forma de tubo, y nadie pudo sacarlo. Creo que su cuerpo todavía está allí. Mi padre me contó una historia sobre cuando era un niño, y se turnaba para zambullirse de un puente en el agua con sus amigos, un puente relativamente pequeño en una zona rural, zambullirse en un río. Una vez un niño se zambulló y no volvió a subir. Encontraron su cuerpo atrapado en un tubo. Había algún tipo de tubo viejo apuntando hacia el fondo del río, y él se lanzó hacia abajo, y aterrizó perfectamente en él y se atascó. Probablemente la peor forma de morir de la que he oído hablar. Los espacios estrechos y el agua son terroríficos. Sin embargo, creo que es mejor bajo el agua que en una cueva. Tan loco como es, la muerte del agua al menos solo toma unos minutos. Aparentemente hay un gran conjunto de catacumbas debajo de Moscú que la gente a veces explora, y los jóvenes a veces lo usan para divertirse. Leí una historia hace mucho tiempo donde encontraron el esqueleto de una niña mientras estaban en él, pero vestidos con ropa moderna. Ella estaba con un grupo de otros adolescentes, pero se separó, deambuló en la oscuridad durante unos días hasta que murió. Piensa en eso, completamente negro, sin idea de qué hacer, pero no es como ahogarte donde tienes que lidiar con eso durante 5 minutos más o menos. Esa es una forma de morir que probablemente demore aproximadamente 3 días. Creo que es aún peor si te quedas atascado en algún lugar y no puedes moverte. Esos toboganes de agua altos con gotas hacia abajo. Me sentí como si mi espalda se abriera cada vez que revisaba una costura en el plástico. Viajando en un tren de carga. Aunque fue divertido. No hay nada como esa sensación de libertad cuando el tren salió de la estación y se aceleró al salir al desierto. Ver que lo último de la ciudad desaparecía detrás de nosotros fue absolutamente estimulante. Y es la mejor manera de ver el país. A menudo, el tren en sí era el único rastro de civilización que podíamos ver. Nada más que a tenisa seca que se extiende a cualquier horizonte. Pero es un medio de transporte peligroso, sucio, ruidoso, ventoso, ilegal y poco confiable. Me alegro de haberlo hecho una vez, pero no deseo volver a hacerlo nunca más. Mi ex esposo hizo esto. Me llamó una noche y dijo que no estaría en casa para cenar. Había subido a un tren que pasaba por la propiedad de su amigo mientras disparaban. Gilipollas montó el tren durante tres horas solo para recorrer dos ciudades. Luego, en su camino de regreso, saltó al lugar equivocado y terminó en medio de un pantano. Finalmente llegó a casa y unos días después se enfermó con síntomas parecidos a la gripe, y un disco loco con forma de manchas en todo su torso. Resultó que contrajo la enfermedad de Lyme. Se lo merecía por completo. ¿Es por esto que es tu ex? Honestamente no. Hizo muchas cosas estúpidas, eso fue solo otro día en la vida. Paracaidismo no es que no fuera divertido, lo disfruté. Pero era muy, demasiado caro para que lo volviera a hacer. Me alegro de haberlo hecho una vez, pero tampoco veo la necesidad de hacerlo nuevamente. Realmente lo disfruté, lo recordaré por siempre, pero sería inútil volver a hacerlo en mi opinión. Cría cachorros. Para resumir, adoptamos un perro que resultó estar embarazada. Mi esposa y yo no tuvimos más remedio que dejarla entrar en nuestro gran apartamento. Ella tenía siete cachorros pequeños. Todos eran muy lindos. Tome lo lindo que es un cachorro y multiplíquelo por siete. Las matemáticas realmente funcionan de esa manera. Sin embargo, estaban. 1. Ruidoso. 2. Destructivo. 3. Maloliente. 4. Caro. Facturas de alimentos y veterinarios. No fuimos voluntarios para hacer esto la primera vez, pero definitivamente nunca seríamos voluntarios para hacerlo nuevamente. Pede, todos los cachorros encontraron hogares y, que yo sepa, a todos les va muy bien. Mamá aún vive con nosotros, cara sonriente. ¡Guau! Obtuvimos nuestro beagle a las 12 semanas, y le dije a mi esposo que nunca más querría un cachorro pequeño. Todas las cacas y orinar en todas partes llorando constantemente si me pierdo de vista. No. Amo a esta hasta la muerte y me alegro de que la tengamos, pero la próxima vez llevaré un perro más viejo. 4. Una noche de consumo excesivo de alcohol en Tijuana. Mi amigo bailó con la chica equivocada, y se rompió la mandíbula en la pista de baile. Inmediatamente bañé al golpeador con cerveza pacífica. Tenía unos 20 amigos y tuve mucha suerte de alejarme un poco golpeado. Dios, fui estúpido a los 19. Una vez perdimos a un amigo allí en el caos. Dios, se agachó con algunas buenas personas de la calle que compartieron su crack con él. Lo recogí en la frontera la tarde siguiente. Ya sabes, divertido. Snorkeling en agua muy profunda y fría. Me dio un ataque de pánico. Me picó una medusa portuguesa, buceando en la costa de México. Desde entonces no he vuelto al océano. No hay medusas en la piscina del resort. Mayor contenido de orina, sin embargo. Castillo inflable. Probé uno cuando tenía 10 años, y un niño gordo intentó dar una vuelta. Cayó sobre mi pierna y casi me la rompió. No más castillos y hinchables. Alquilé humo como adulto. No son tan caros de alquilar dependiendo de lo que obtienes. Y si consigues un grupo de adultos medio borrachos, puedes romperte la pierna en un entorno mucho más divertido. Hetskin dos millas afuera en agua de mar picada por mi cuenta. El bote me dejó una milla atrás. Vi un tiburón que se sentía enfermo del mar. Tiene dolor en los ojos de la sal marina. Nadar en el mar muerto. Tantos cortes microscópicos en mi cuerpo. Se sentía como flotar en desinfectante para manos. Además, el área emitió un fuerte olor a azufre. Una especie de experiencia de estado ahí, hecho eso. Mi hermanastra tiene zema y nadie pensó en eso cuando fuimos a Salt Lake City y fuimos a nadar en el lago. Dio unos pasos antes de que tuviera que detenerse y marcharse, y lloraba de dolor, ardía tanto. Hace el amor con extraños sin condón. Parto. No aprendí mi lección y estoy embarazada por segunda vez. Parques acuáticos. He leído lo suficiente sobre el cerebro comiendo amebas. Es más probable que muera de un accidente automovilístico en el camino al parque que de un cerebro comiendo ameba. Si conduce ahí de manera segura, es más probable que muera caminando por el estacionamiento hasta la entrada del parque. Por aterrador que parezca, las amebas que comen cerebro son extremadamente raras. Sí, y no suelen estar en agua dulce, como los lagos. No digo que los parques acuáticos estén necesariamente a punto con el cloro, pero sospecho que generalmente hay suficiente para prevenir incidentes. Tuve una amiga que recibió una ameba en un ojo de un lago. Pero, afortunadamente, solo se comió su córnea, no su cerebro. El festival de música de verano de varios días. Prepárate para. 1. Clima pegajoso en el pantano. 2. Tal vez 5 bandas de las 40 que realmente quieres ver. 3. Baño preindustrial y normas de higiene. 4. Muchas personas que probablemente gastaron todo lo que tienen en estos boletos, y esa falta de pensamiento crítico se muestra en su comportamiento. 5. En su mayoría solo está parado. Cursos de cuerdas. Siempre he tenido miedo a las alturas, pero quería desafiarme a mí mismo, y pensé que mientras el arnés estuviera seguro, no debería asustarme demasiado. Terminé temblando incontrolablemente como 10 minutos, desmayándome y luego vomitando sobre el instructor al despertar. Fue una de las experiencias más emocionantes de la historia. 6. Párate al frente del concierto. Por lo general, el ecualizador no es muy bueno ahí, te aplastan, no tienes espacio para bailar, y la lista continúa. La única ventaja es que extiendes tu mano para tocar a un miembro de la banda. 7. Trampolín. Fui a un almacén de trampolines, pagué una hora, reboté en tres trampolines y me rompí el tobillo. Para empeorar las cosas, los trabajadores no sabían cómo sacarme de los trampolines. Bueno, no podemos hacer que todos dejen de saltar, pueden simplemente arrastrarse. 8. El club. Demasiado caro, demasiado ruidoso para hablar con la gente, música de mierda, luces cegadoras, la cultura a su alrededor es incompleta, odio baila, música de mierda, de nuevo, generalmente gorilas cantineros groseros, ansiedad, quiero irme a casa. 9. Masaje. Lo encontré realmente estresante. No me gustaba que un completo desconocido me tocara. 10. Mi ex esposa. 11. Nicotina y alcohol. Tengo alrededor de una semana sin nicotina y un mes sin alcohol. 11. Beber. Nunca volveré a beber. Avance rápido hasta el próximo fin de semana, emborrachémonos, enjuague y repita. 12. Parques de atracciones. Hay una línea para todo, y los paseos no son realmente divertidos en primer lugar. ¿Tienes algo que nunca volverás a repetir? Deja un comentario, y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!